Chabuca Granda sigue vigente y el arte contemporáneo lo demuestra. La exposición colectiva Déjame que te cuente en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma ofrece obras inspiradas en el legado de la autora de la flor de la canela y otros valses criollos. Obras de donce artistas se entremezclan para rendir homenaje a la peruana más universal, cuyo centenario de nacimiento se viene celebrando este año. Es súper importante que vengan por dos motivos, porque se reabre la sala 770 al público de nuevo y también porque estamos conmemorando a una persona que como mujer caló en el imaginario colectivo de los peruanos. Entre ellas destaca el busto de Raúl Francochoa, prestado para la ocasión por la hija de la homenajeada Teresa Füller Granda. En la parte exterior del local cultural se luce el mural diseñado por el artista desertor, especialmente creado para el tributo que nuestra municipalidad rindió a la canta autora criolla. Puede visitar la muestra de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Miraflores rinde permanente homenaje a nuestra inmortal compositora.